hola de nuevo nancilleros nancilleras hoy os voy a presentar un vídeo sobre los deportistas que eran nuestras nancis en los años 70 80 90 vamos ya está a nuestros días también nos presentó a lucas tenían en esa época en los años 70 tenían trajes de deportivos como este que se llama así precisamente deportivo es una especie de chándal que la que dan antes y muy bien como para ir al gimnasio practicaban todo tipo de deportes como ahora en unos momentos os voy a enseñar lucas también tenía este este chándal que como veis seguro que lo reconocéis todos que seáis de aquella época con la rayita aquí blanca azul marino yo creo que casi todos hemos tenido un chándal como estos bueno pues ahora vamos a ver qué tipo de deportes practicaba nuestra nancy ahora como van a ser las los juegos olímpicos de parís pues se van a ir yo creo que todas seleccionadas a participar de estos juegos venga nos vamos a ver la nancy tenista lo primero bueno aquí tenéis a la nancy tenista que le hemos preparado una pista de tenis para enseñaros cómo practica su deporte favorito esta nancy es la reedición del 2016 la antigua que salió me parece en el 76 creo pues esa no la tengo pero como esta jugará con lucas os diré que en la época de esta de la nancy tenis cuando salió en mediados de los 70 pues destacaban como tenistas de nuestro país santana orantes jimeno y que resulta que este deporte era el segundo deporte más visto en españa después del fútbol y en chicas también tenemos tenemos a santa arancha sánchez vicario que tuvo cuatro medallas olímpicas y como ahora mismo pues a paula abadosa las mejores escenistas de del mundo parece ser que han sido martina navratilova chris ever este figura y serena william así que nuestra nancy quiere ser como ellas vamos al siguiente deporte ahora os presento a mi nancy esquiadora de la reedición del 2014 que está practicando los juegos olímpicos bueno de invierno porque claro ahora van a ser los de verano pero también nancy practicó mucho deporte en la nieve de hecho en los 80 tenía muchos trajes para ir a la nieve en los 70 igualmente como sabréis se le está el esquiando y alguno más la primera el primer español en ganar la medalla de oro de los juegos olímpicos de invierno en saporo fue francisco fernández ochoa en 1973 y luego su hermana blanca sánchez fernández ochoa participó varias veces en los juegos olímpicos de invierno y ya en los años 80 porque era más joven y ganó una medalla olímpica en los juegos de invierno de 1992 para que veáis que tenemos mucha representación en el deporte a nivel mundial ahora vamos a presentaros a la nancy que es la nancy acción que practicaba gimnasia rítmica las mazas el aro las las cintas y está preparada para ello se preparaba o escuchando música con estos auriculares tan graciosos y esta es una nancy fleshy para poder hacer todos los movimientos que requerían este deporte a continuación otra nancy fleshy que se dedicaba a patinar también otro deporte muy practicado por todos los españoles y en aquella época y ahora me gusta mucho mirad qué patines tenía de cuatro ruedas iba al retiro y por allí se daba sus buenas vueltas no sé si se va a sujetar vamos a ver es podía podía tomar muchas posturas doblando las piernas porque son piernas flexibles pero no sé si aquí me va a dejar ponerlas a ver si sabes patinar sin caerte bueno o la sujeto pero para que la veáis mirad qué chula está preparada para hacer su buena carrera de patinaje bueno la quito de aquí que si no se cae después está también había trajes para hacer danza vale que también es una eso es una vamos una acción deportiva y artística a la vez y también se practicaba mucho en aquella época y hay muchos vestidos de nancy y que practicaba en el ballet tanto en los 70 como en los 80 está este traje es de los 70 y pero en los 80 también salieron varios no sé si se sujetarán mira mira qué postura de ballet más guay venga esto también no sé si se sujetará después os voy a presentar a mi nancy nadadora que para esto para la que practica natación pues son las nancy que llevan con bañador claro esta es la nancy solete hay muchas mañana de más de nancy ella os presenté en un vídeo y con esto pues iban a nadar en verano y practicaban este deporte tan sumamente completo y buenísimo para la salud de todo el cuerpo para mantener los músculos y los huesos sanos y fuertes después otro juego olímpico es el judo y para esto la representa la representa en la que lo representa es mi leslie con el traje que la hicieron en aquella época por la primera últimos de los 70 con este trajecito tan mono para practicar este deporte que también hemos sido buenos en los españoles y a continuación os voy a presentar a lucas practicando no sé si se llama deporte la fórmula 1 este traje se llama fórmula y vamos que es el que practican pues fernando alonso el carlos 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 hay y él también quiere imitarlos a estos grandes deportistas deportistas y por último también os voy a presentar a la que practica el fútbol el primer el primer deporte más visto en españa que ahora las chicas están en pleno auge ya sabéis la selección española que ganó ganó los mundiales y ahora está con la copa europea que también se ha clasificado aquí tenéis a jenny representando a todo el equipo de la selección que van a ganar dijo esta nancy y las nancy new que sacaron precisamente cuando los mundiales y me encanta es una nancy preciosa y que representa muy bien el deporte este deporte tan 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 visto por todos y se acabó nuestro se acabó ya nuestra nuestro representante seguro que hay más pero no los no los he traído porque ya eran demasiados venga un beso a todos que disfrutéis con el vídeo adiós no 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 CC por Antarctica Films Argentina